El certamen de belleza de mayor trascendencia en el país se realizó la noche del 25 de noviembre en el centro de convenciones Ilumina en la zona 10 capitalina. Las 17 aspirantes a la corona desfilaron en traje de baño y traje casual, sobre un escenario poco apto y descuidado para tan importante evento. La noche estuvo amenizada por la cantante Sherry, quien deleitó con su música. Cuando viene diciembre, todo sigue igual, luces, dinero y juguetes, eso esperarás. Nueve participantes fueron elegidas para la etapa final, en donde destacaron Crista García del Departamento de Guatemala, quien obtuvo el cetro como Miss Internacional, y Monique Aparicio, representante de Quetzaltenango, quien recibió la corona de Miss Mundo 2012. La máxima presea la obtuvo Laura Godoy, señorita capitalina de 23 años, quien fue electa como Miss Guatemala Universo 2012, quien representará al país en la 61 edición de Miss Universo el año próximo.